Sufrirlo, ¿eh? Poner las cuadrillas de tu amén, cada fuerte, ¿verdad, compadre? Quédalo, ¿eh? Quédalo. Vamos a poner sentimientos, de verdad. Derecho para arriba, sí, ¿eh? Vamos a lo ir, ¿eh? Caemos un poquito, cuidadito ahora en la calle. Vámonos para atrás, vámonos para atrás, vámonos para atrás, vámonos para atrás, obediente siempre, un costero muy cortito, muy cortito, ¿eh? Cuidadito, lujado, vámonos para atrás. Siempre obediente, ¿eh, mi hermano? Eso, y ahí, no quiero más, ¿eh? Dale, calonso, vamos a compadre. Aquí, ¿verdad, compadre? Cuidado, ¿eh? Cuidado con el costero. No hay más costero, ¿eh? Cuidado. Vamos a hacer la compadre, ¿eh? Dos menos, una, cuidado. Cuidado con el costero, ¿eh? Dos menos, ¿eh? Dos menos, dos menos. Vamos a hacer el costero, vamos a hacer el costero, Luis, vamos a hacer el costero. Dos menos, dos menos. Trabaja para la caída. Trabaja para la caída. Vamos a hacer el costero, señores. Seguimos, seguimos, seguimos. Bien, señores. Seguimos para atrás, ¿eh? Ya, estamos cerrados con él. Vamos a hacer el costero. Vamos a hacer el costero, ¿eh? Vuelvan un poquito. Vamos a hacer el costero. Vamos a hacer el costero. Vamos a hacer el costero, ¿eh? Seguimos, seguimos para atrás, seguimos para atrás, seguimos para atrás, vámonos Seguimos, seguimos para atrás, seguimos para atrás, seguimos para atrás, vámonos Toma que toma 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 Toma que toma